En Jujuy le ganemos al dengue, al zika y a la chikungunya. Las enfermedades se transmiten por la picadura del mosquito que se reproduce donde se acumula agua. Comencemos destruyendo sus criaderos. Limpia y ordená el patio de tu casa. Coloca boca abajo los recipientes vacíos. Tapá depósitos que acumulen agua. Tira latas, botellas y neumáticos. Y si tenés fiebre, dolor de articulaciones y músculos, náuseas, vómitos o aparición de manchas en la piel, acercate al hospital o centro de salud más cercano. Entre todos, eliminemos al mosquito. Gobierno de Jujuy. Ministerio de Salud.